Por cuarto día consecutivo, continúan en los Alpes franceses las tareas de rescate e identificación de los restos del avión de German Wings, que según las primeras investigaciones estrelló voluntariamente su copiloto, el alemán Andreas Lubitsch, de 27 años. Las localidades de Seine-les-Alpes y Le Verne acogieron el jueves a los allegados de las víctimas de esta tragedia, que pudieron llorar a sus muertos en la zona más cercana, lugar del siniestro en el que murieron 150 personas, la mayoría de nacionalidad alemana y española. Fue una jornada muy dura para todos los familiares, acrecentada por las revelaciones sobre las causas del suceso, como describía el secretario de Estado español de Fomento, Julio Gómez Pomar. Tremendo porque daba la sensación de que estaban reviviendo la situación. Pero en fin, yo creo que es muy importante que haya habido transparencia informativa desde el primer momento. Ha sido un acto de transparencia por parte del fiscal y de una atención, yo creo que muy adecuada de dar primero la información a las familias y ya posteriormente comparecer ante los medios de comunicación para dar esa información. Momentos duros, pero...